¡Woo! ¡Woo! Entraste y en tu espalda fue que vi mi futuro en ti yo no estaba invitado fue que entonces decidí mi destino debí tu cinturón marfil tenerte a mi lado besarte así como así 70 instrumentos sonar en la escena la rueda de la vida es que te escucho bien ¡Ah! ¿En serio? ¡Mal! ¡Mal me parece! ¡Para el 8! ¡Para el 8! ¡Digámoslo todo! ¡Claro! ¡Malme! 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 ¡Síganos que vamos a seguir! ¡Malme!